Roma. Para el año 180 de nuestra era, se había convertido en el mayor imperio jamás conocido. La civilización más poderosa y avanzada del mundo. En su apogeo, el imperio creado por Roma, alcanzó los tres millones y medio de kilómetros cuadrados y unos 70 millones de habitantes. Poseían el ejército más grande y poderoso. Roma junto con Grecia, fue la madre cultural de las modernas naciones occidentales. Sus colosales proyectos de construcción se extendieron por tres continentes y se convirtieron en los símbolos del imperio. Desataron el poder y la promesa de la civilización más avanzada del mundo. Muchos de los imperios que siguieron a Roma, se modelaron a sí mismos a su imagen y semejanza. Acompáñanos a explorar, la historia completa del imperio romano, desde su origen, pasando por su apogeo y su posterior caída, durante este y los próximos episodios de nuestra serie origen. Te recuerdo que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción, en la que podrás seguir uno a uno los episodios de nuestra serie origen en orden cronológico. También les dejo un enlace aquí arriba a nuestro canal en inglés. Y no olvides por favor suscribirte al canal, dejarnos un like y compartir el contenido, para que de esta forma nos ayudes a lograr que nuestro trabajo, pueda llegar a mucha más gente, gracias. Año 180 de nuestra era. Roma, se había convertido en el mayor imperio jamás conocido. Había unificado Italia, y conquistado todos los territorios que rodeaban el mar mediterráneo, formando el último y mejor organizado imperio de la antigüedad. En el proceso, había logrado difundir por todas sus provincias la cultura latina, mezclada con la griega y helenística, y creado las bases de la futura civilización occidental. Pero casi mil años antes, nadie podría imaginar que una ciudad-estado humilde, tal vez despreciable, sería la cuna de uno de los imperios más importantes de la historia. En la zona se encontraron los primeros vestigios de asentamientos, en el sitio de Balcheta, que datan de la prehistoria, hace 65.000 años atrás. Luego, ya en la Edad del Hierro, llegaron al territorio, pueblos indoeuropeos. Cuenta la leyenda, que en el 753 anterior a nuestra era, en Lazio, a orillas del río Tíber, dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, descendientes del troyano Eneas, e hijos del dios Marte y de la princesa Rea Silvia, fueron los fundadores de Roma. Eneas, príncipe de Dardania, habría escapado de la destrucción de Troya en torno a 1184 a.C. Tres décadas después, su hijo Ascanio, fundó la urbe de Alba Longa, de la que fue su primer rey. A partir de Ascanio, surgió una dinastía de reyes, de los cuales, los más conocidos fueron Procas y sus hijos, Amulio y Numitor. Cuatro siglos después vendría el tiempo del rey Numitor. Numitor, fue destituido por su hermano Amulio, que acabó con todos los hijos varones de aquel, y convirtió a su única hija, Rea Silvia, en una virgen bestal. Pero, según la leyenda, el dios de la guerra, Marte, se enamoró de la bella muchacha y la sedujo. De su unión se engendraron dos gemelos, Rómulo y Remo. Amulio, temeroso de tener en el futuro dos posibles rivales, ordenó su asesinato. Pero el hombre encargado del infanticidio, no logró cometerlo. Y para salvarlos, fueron dejados en las aguas del Tíber, dentro de una cesta. La corriente, llevó la cesta en que estaban cobijados, a un pantano, ubicado entre las colinas Palatino y Capitolio. Allí fueron cuidados y alimentados, por una loba llamada Luperca. Luego, fueron descubiertos por un pastor, y criados por éste. Como adultos, Rómulo y Remo, descubren sus verdaderos orígenes, y eventualmente matarían a su tío, y restaurarían a su abuelo en el trono. Luego, fundarían su propia ciudad. Sin embargo, tenían que acordar quién sería su rey. Rómulo ganó el debate al matar a Remo, y como dice la leyenda, el 21 de abril del año 753 a.C. Construyó su ciudad en la colina Palatina, y como su primer rey, la nombró en su honor, Roma Rómulo. Hacia mediados del siglo VIII anterior a nuestra era, los fenicios ya habían fundado Cartago, en el norte de África. Nuevas colonias se habían establecido en Sicilia y España. Egipto, se encontraba sumido en una profunda crisis y fragmentación, desde la caída del Imperio Nuevo. Los griegos comenzaban a expandir su territorio por el Mediterráneo. En Mesopotamia, el Imperio Asirio se fortalecía y comenzaba a avanzar sobre Israel, las ciudades fenicias, Judea y Siria. Y en la península itálica. Por esta época, Etruria se estaba convirtiendo en una de las grandes potencias del Mediterráneo. Junto a los griegos y los fenicios, Etruria era, y sigue siendo, una de las regiones más fértiles de Italia, por lo que no es extraño, que los etruscos se dieran pronto al comercio. Hubo grandes contactos e intercambios culturales. Navegaban por las costas de Italia, y fundaron colonias en la isla de Cerdeña. Mientras tanto Roma fue poblándose de refugiados y prófugos, de ciudades vecinas y tierras aún más lejanas. Roma ofreció a los inmigrantes, una oportunidad única de convertirse en ciudadanos de pleno derecho. Rómuno decidió organizar a la población, creó un solo cuerpo político, se promulgaron leyes, y se crearon costumbres comunes. También en ese momento, se eligió a los primeros cien patres, que el rey nombró senadores, y cuyos descendientes serían los patricios. Todo esto, constituye una historia fascinante, pero no está claro cuánto, es verdad. La realidad es que todo lo que sucedió en los años anteriores al surgimiento de la república, se pierde en el mito y la leyenda. No ha sobrevivido ninguna historia escrita contemporánea de este periodo. Aunque gran parte de esta historia se ha perdido, el historiador romano Livio, pudo escribir una notable historia de Roma, 142 volúmenes, en los que relata los años de la monarquía hasta la caída de la república. La escritura histórica en Roma no comenzó hasta finales del siglo tercero anterior a nuestra era, cuando Roma ya había completado su conquista de Italia. Se estableció como una de las principales potencias del mundo antiguo, y se involucró en una gigantesca lucha con Cartago, por el control del Mediterráneo Occidental. Que la primera forma de organización política fue de tipo monárquico, nos lo confirman los restos arqueológicos. Lo que está claro, es que Roma fue un sector de encuentro de las diversas vías de comunicación que confluían allí. Roma corrió con suerte con sus vecinos del norte, los etruscos de la Toscana moderna. Gente misteriosa, cuyo idioma nunca ha sido completamente descifrado. Mucho de lo que hizo más tarde famosos a los romanos, los famosos acueductos, puentes, incluso los juegos de gladiadores, fueron tomados de los etruscos. Los etruscos habían inventado el alfabeto latino, adaptando las letras griegas para sus propias necesidades. No es sorpresa que los últimos reyes romanos fueran etruscos. Roma tomó de ellos su organización militar y gubernamental, manteniendo al mismo tiempo una estricta sencillez patriarcal. Al sur, Roma tenía las colonias griegas. Estos pueblos todos comerciaron entre sí. En el 707 a.C., Esparta fundó Tarento, que llegó a convertirse en la ciudad griega más importante de Italia. Fue en la encrucijada de sus rutas comerciales, que unían el norte con el sur, que Roma floreció. Más tarde, los núcleos latinos que habitaban las colinas del Quirinal, las de Esquilino y Celio, se fusionaron con los del Palatino. Tras fortificar el recinto habitado, la primera fase de la Roma antigua se iniciaba así, hacia el siglo VIII anterior a nuestra era, la Roma cuadrata. De esta época, data la creación de las cuatro regiones en las que estuvo dividida la ciudad en tiempos históricos. Gracias al trabajo de autores clásicos, como Tito Livio, Dionisio de Alicarnaso, Virgilio, Plutarco, y otros, ha llegado hasta la actualidad todo lo que sabemos sobre Roma. Hay coincidencia entre los relatos de todos ellos, en que, en los primeros siglos de la vida de Roma, hubo una sucesión de siete reyes. Durante 250 años, estos siete reyes tuvieron un promedio de 35 años por reinado, desde el año de la fundación de Roma en el 753, con Rómulo como su primer rey, hasta el nacimiento de la república, en el 509 anterior a nuestra era, tras el derrocamiento de Tarquinio el Soberbio. Rómulo habría reinado, desde el 753 al 716. Le seguiría Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, y el séptimo y último rey de esta sucesión, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio usó la violencia, el asesinato y el terror para mantener el control sobre Roma, como ningún rey anterior los había utilizado. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana, por parte de su propio hijo sexto. El senado entonces decidió la expulsión de Tarquinio en el año 503 antes de Cristo. Esto supuso el fin de la influencia etrusca tanto en Roma, como en el Lazio, y el establecimiento de una constitución republicana. Luego de que expulsaran a Tarquinio el Soberbio, que había reinado 25 años, el senado decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república, en el año 509. En todos los casos, los reyes que gobernaron durante el periodo monárquico de Roma, fueron elegidos por la gente para gobernar en forma vitalicia. Con excepción de Rómulo, por haber sido el fundador de la ciudad. La realeza romana era casi absoluta. Un rey era elegido por el senado, pero una vez en el cargo, era la máxima autoridad en Roma. Generaba leyes, controlaba las fuerzas armadas, era juez supremo y hasta era el único adivino, ya que poseía el derecho de interpretar los designios de los dioses. Por otro lado, aún no existían durante la etapa monárquica, las leyes que salvaguardaban a los ciudadanos de los abusos cometidos por los magistrados. El rey, tenía el poder de seleccionar a todos los magistrados y jueces, así como a los patricios, para que actuasen como senadores. El senado solo cumplía el rol de asesor. Lo único para lo que el rey necesitaba consentimiento era para declarar la guerra. Los reyes romanos también ocuparon su cargo hasta la muerte. Debido al poder del rey, Roma pudo tomar decisiones rápidas en tiempos de guerra. Sin embargo, también significaba que no había forma de reducir el poder de un rey, a menos que lo asesinaran. Una vez que el rey fallecía, el senado podía designar durante un corto periodo, un interex. Cuando el interex designaba a un candidato, presentaba al mismo ante el senado. Si el senado aprobaba su candidatura, el interex no congregaba a la asamblea curiada y servía como su presidente durante la elección del rey. Allí, el pueblo decidía si aceptaba al candidato. Si era aceptado, el rey electo, aún no podía asumir el trono. Debía atravesar previamente otros dos procesos. En primer lugar, el augur, convocaba a los dioses mediante los auspicios, y luego anunciaba si los dioses habían mostrado señales favorables, que confirmaban el carácter sagrado del rey. El segundo paso, era la concesión del imperium al nuevo rey. El mismo rey, proponía a la asamblea curiada, una ley por la cual obtenía el imperium, que mediante el voto favorable de la misma, era concedido al monarca. El primer rey de Roma, fue su mítico fundador, Rómulo. Rómulo reinó desde el 753 hasta el 716. Invitó a prófugos de las tierras cercanas, a poblar la ciudad. La población de Roma fue dividida por Rómulo, entre hombres fuertes, y aquellos que no eran aptos para combatir. Los primeros, formaron las primeras legiones romanas, mientras que el resto de la población, pasaría a formar parte de la plebe. De todos ellos, Rómulo seleccionó a cien de los hombres de más alto linaje, como senadores, a los que se añadirían luego otros cien tras la unión con los sabinos. Estos hombres fueron llamados patres, y sus descendientes serían los patricios. Rómulo dividió a la gente de Roma en tres tribus, romanos, sabinos, y el resto, o lúceres. Cada tribu, elegía diez curias que representaban a los ciudadanos. Y aportaba cien caballeros y diez centurias de infantes, conformando así la primera legión de trescientos jinetes y tres mil infantes. También instituyó los primeros sacerdotes, los augures. Ante la falta de mujeres en la ciudad, lo que habría generado un gran problema a largo plazo, organizó un banquete para raptar a las de la tribu vecina, las sabinas. Esto condujo a guerras que podrían haber destruido Roma si las propias mujeres no hubieran intervenido. Tras evitarse la guerra por la mediación de estas, ambos pueblos se unieron, y Rómulo compartió el resto de su reinado, con Tito Tacio, el jefe de los sabinos, que sería sí, un octavo rey no incluido en la lista. Después de treinta y siete años de reinado, Rómulo había librado numerosas guerras, extendiendo la influencia de Roma por todo el Lacio y otras áreas circundantes. Pronto, sería recordado como el primer gran conquistador. Tras su muerte a los cincuenta y cuatro años de edad, fue divinizado como el dios de la guerra, Quirino. Tras la muerte de Rómulo, el reinado de la ciudad recayó sobre el sabino Numa Pompilio. Entrado ya en años, era yerno de Tito Tacio, y el primero de los reyes sabinos de Roma. Las informaciones de las que disponemos para conocer la vida y el reinado de Numa Pompilio, proceden principalmente del historiador griego Plutarco. Su reinado, habría abarcado desde el año 716 hasta el año 673 anterior a nuestra era. Disfrutó de una larga vida, en la que sobrepasó los ochenta años de edad. Emitió leyes, y potenció los derechos y acuerdos de paz entre Roma y el resto de las ciudades. Bajo su reinado se crearon los templos más antiguos de Roma, los de Vesta y Jano. Este fue un rey recordado sobre todo por su devoción a los dioses. Creó los colegios sacerdotales, instituyó el cargo de pontífice, que era el grado más alto del sacerdocio, y sus miembros se escogían de entre los senadores. Más que ningún otro rey, Numa Pompilio parece haber encarnado los ideales de justicia, virtud y piedad. Es recordado como un rey pacífico y por su sabiduría. Numa reformó el calendario romano, ajustándolo para el año solar y lunar, añadiendo además los meses de enero y febrero hasta completar los doce meses del nuevo calendario. Su aporte a la historia de Roma fue muy importante, puesto que habría creado instituciones que se prolongarían más allá de la etapa monárquica, llegando hasta el periodo republicano y el del imperio. Organizó el territorio circundante de Roma en distritos, para una mejor administración, y repartió las tierras conquistadas por Rómulo entre los ciudadanos. Como hombre bondadoso y amante de la paz, Numa sembró ideas de piedad y de justicia en la mentalidad romana. No emprendió ninguna guerra a lo largo de su mandato. Tras 43 años de reinado, la muerte de Numa ocurrió de forma pacífica y natural. Quien asumió el trono tras la muerte de Numa Pompilio fue el tercer rey de Roma, Tulo Hostilio. Su reinado habría abarcado desde el año 673 hasta el año 641 anterior a nuestra era. Hijo de Ercilia, que llegó a ser esposa de Rómulo y Hostio Hostilio. Era latino y un hombre entrado en años cuando accedió al poder. Tulo Hostilio fue muy parecido a Rómulo en cuanto a su carácter guerrero y completamente opuesto a Numa, debido a su falta de atención hacia los dioses. Tulo fomentó varias guerras contra Alba Longa, Fidenas y Veilles. De forma que Roma obtuvo así nuevos territorios y mayor poder. Fue durante el reinado de Tulo, cuando Alba Longa fue completamente destruida, siendo toda su población esclavizada y enviada a Roma. Alba Longa era, según la leyenda, la antigua ciudad fundada por Ascanio, hijo de Eneas. De esta ciudad procedían los ancestros de Rómulo y su propia madre, Rea Silvia. Estaba situada en el antiguo Lacio, al pie del monte Albo, y junto al río Álvula. La gente del rey Tulo y sus vecinos en Alba Longa habían vivido juntos durante unos 100 años, desde el momento en que Roma había sido fundada por el primer rey, Rómulo, en el año 753 anterior a nuestra era. Ahora, las ciudades vecinas se encontraban en desacuerdo. Cada lado acusando al otro de saquear la tierra a través de sus fronteras. Luego del saqueo de tierras de Alba Longa por campesinos romanos, siguieron una serie de saqueos de albanos en represalia. Tulo Hostilio buscó la guerra contra la ciudad de Alba Longa. Ambos reyes enviaron legados a reclamar la devolución de lo robado, pero Tulo Hostilio se anticipó a rechazar a los de Alba Longa, declarando la guerra. El ejército de Alba Longa marchó contra Roma. El legendario héroe romano Horacio lideró sus tropas contra las fuerzas de Alba. En el campo de batalla murió el rey de Alba Longa, Cayo Cluilio, por lo que se nombró dictador a Mecio Fufecio. Mecio se dio cuenta de que continuar con la batalla entre ambas ciudades, las debilitaría y podrían ser fácilmente sometidas luego, en un ataque de los etruscos. Horacio fue herido y hecho prisionero, pero escapó y se refugió en las colinas. Ambos pueblos acordaron entonces decidir qué ciudad tendría autoridad sobre la otra, ya no mediante una batalla entre ambos ejércitos, sino mediante el combate entre representantes de cada ejército. Tres hermanos trillizos romanos contra tres hermanos trillizos albanos. El rey de Roma, creyendo que Horacio había sido un cobarde. Anuncia el compromiso de su hija Marcia con el hermano de Horacio, Marco, a quien nombra su heredero. Finalmente, el día del combate entre los trillizos de ambos bandos, Horacio regresó para luchar junto a sus dos hermanos. Luego de una intensa lucha, sus dos hermanos fueron asesinados. Pero Horacio continuó la lucha solo y mató a los tres hermanos albanos, incluido Curiacio. Curiacio era el amante de la hermana de Horacio. Esta, al ver a su amante muerto, se apuñaló hasta morir. Finalmente, el triunfo había sido para los romanos, y como consecuencia los albanos se sometieron a Roma. De esta forma, Roma se impuso a su ciudad materna, como el poder hegemónico del Lacio. Tulo Hostilio se dispuso luego a atacar la ciudad etrusca de Veilles. A su vez, la ciudad de Fidenas, que estaba sometida a Roma como colonia, planeó rebelarse con apoyo de Veilles. Tulo Hostilio llamó a los albanos como apoyo. Mecio Fufecio, el dictador de Albalonga, traicionó a los romanos en el momento del combate, alejando a los albanos del campo de batalla. Pero Roma, de todos modos, logró vencer a los fidenitas. Luego, atacó el ala de Veilles, y la venció. La batalla fue la más cruenta que Roma había librado hasta el momento. Tulo Hostilio, acusó al jefe albano de traición, y mandó que le descuartizasen atándolo a dos cuadrigas. A continuación, dispuso que Roma y Albalonga volvieran a reunirse como un solo pueblo y ciudad, trayendo a Roma a los albanos, dando ciudadanía romana a su pueblo y cargo de senadores a sus dirigentes. Albalonga fue destruida en su estructura urbana, y sus habitantes reubicados en Roma. Tulo Hostilio, deseaba tanto nuevas guerras, que incluso, fomentó otro conflicto contra los sabinos, de forma que puede decirse que fue durante su reinado, cuando el pueblo romano adquirió los deseos de nuevas conquistas a costa de la paz. Tulo, entre otras obras ejecutadas en la ciudad, también erigió un nuevo edificio para albergar al Senado, la Curia, que existió durante cinco siglos. Preocupado por el poder que estaba acumulando el rey, Anco Marcio, el hijo de Numa Pompilio, junto con un grupo de romanos, en el 641 anterior a nuestra era, entraría en el palacio de Tulo Hostilio, asesinando al rey y a su familia, e incendiando el lugar. Tras la muerte del rey, cuyo reinado llegó a su fin tras 32 años de duración. Lo sucedería Anco Marcio en el trono. Tras la muerte de Tulo, los romanos eligieron al sabino Anco Marcio. Fue el cuarto de los reyes de Roma, y el último de la dinastía latina. Gobernaría Roma, desde el 641, hasta el 617 anterior a nuestra era. Para situarnos en el tiempo, al momento en que Anco Marcio, tomaba el trono en Roma, el Imperio Asirio, el más poderoso del mundo en la época, pasaba por una etapa de debilidad, luego de alcanzar su máximo apogeo, tras la conquista de Egipto en el 671. El debilitamiento de Asiria favoreció la prosperidad de Fenicia. Aunque los griegos se estaban apoderando del Mediterráneo Oriental, los fenicios se aventuraron hacia el oeste. Crearon bases en la que ahora es Argelia, ocuparon las Islas Baleares y extendieron su ocupación de la costa española. Lidia, en el territorio de la actual Turquía, alcanzaba su máximo apogeo, bajo el reinado de la dinastía Mernada. En el reino de Lidia, se empezaron a emitir las primeras monedas de la historia. El surgimiento de estas primeras monedas, revolucionó por completo el comercio y la economía, lo que impulsó significativamente el intercambio comercial en el Mediterráneo. En la antigua Grecia, transcurría el período arcaico. Esparta imponía su autoridad sobre el Peloponeso por la fuerza de sus soplitas. Se había lanzado al mar, y había fundado Tarento, en el 707, en la península itálica. Atenas, por su parte lograba la supremacía sobre el Ática, por procedimientos exclusivamente políticos. Aún, no se había convertido en la ciudad más importante de Grecia, pero había sido pionera en un proceso que poco a poco, afectaría a la mayoría de las polis griegas. La decadencia de la monarquía. Y volviendo a Roma, allí, el cuarto rey de Roma, Anco Marcio, habría heredado de su abuelo Numa Pompilio, el carácter devoto, aunque no pacifista. Representa, en cierta medida, un equilibrio entre las virtudes de sus predecesores. Expandió los dominios romanos, se preocupó por las instituciones políticas y religiosas, y construyó las primeras grandes obras urbanísticas de la ciudad, como la ampliación de las murallas, el primer puente sobre el Tíber, y el puerto de Hostia, que tendría una gran importancia para la historia de la urbe. La diplomacia ejercida por Anco, permitió la unión pacífica de varias aldeas menores en alianza con Roma. Gracias a este método, consiguió el control de los latinos. De allí provenían los nuevos colonos que Anco llevó a la ciudad, y que contribuyeron al crecimiento que ya estaba experimentando ésta. Alojó a los nuevos colonos en el Monte Aventino, que pasó a ser la quinta colina de Roma. Éstos consolidaron la clase plebeia de Roma, que no tendría los mismos derechos ni obligaciones que los habitantes originarios, los patricios. A este grupo de la población, no se les permitió enviar representantes al Senado ni ocupar cargos públicos. Anco Marcio, destacó por instituir el concepto de la guerra justa, es decir, las condiciones que se debían cumplir para declarar la guerra con el beneplácito de los dioses. Tras 24 años de reinado, murió de muerte natural, como su abuelo antes que él, siendo recordado como uno de los grandes pontífices de Roma. Fue el último de los reyes latinosabinos de Roma. Tarquimio Prisco, fue el quinto rey de Roma, y el primero de origen etrusco. Presumiblemente de ascendencia corintia. Tras emigrar a Roma, había obtenido el favor de Anco, quien lo adoptó como su hijo. Roma, prosperó bajo su mandato, pues se benefició de la avanzada cultura etrusca. Al ascender al trono, libró varias guerras victoriosas contra sabinos y etruscos. Doblando así el tamaño de Roma y obteniendo grandes tesoros para la ciudad. Una de sus primeras reformas fue añadir 100 nuevos miembros al Senado. Procedentes de las tribus etruscas conquistadas. Por lo que el número de senadores ascendió a un total de 300. También amplió el ejército, duplicando el número de efectivos, hasta 6.000 infantes y 600 jinetes. Utilizó el gran botín obtenido en sus campañas militares para construir grandes monumentos en Roma. Entre estas obras, destaca el gran sistema de alcantarillado de la ciudad, la cloaca máxima. Cuyo fin, fue drenar las aguas de un pequeño arroyo del Tiber. Que solían estancarse en los valles situados entre las colinas de Roma. En el lugar de las antiguas marismas, Tarquimio inició la construcción del foro romano. Otra de las innovaciones del rey, fue la creación de los juegos romanos. El más célebre de sus proyectos de construcción, fue el Circo Máximo. Un gran estadio que albergaba carreras de caballos, y que es hasta la fecha, el mayor de todos los erigidos en el mundo. Tarquimio continuó el Circo Máximo, con la construcción de un templo-fortaleza, sobre la colina del Capitolio, consagrado al dios Júpiter, donde pudieron refugiarse los romanos, en los peores momentos de su historia. Todas estas construcciones, se realizaron bajo la dirección de ingenieros y artistas etruscos, que habían aprendido gran parte de su oficio de los griegos. Tarquimio obtuvo victorias militares frente a otras ciudades latinas. La política de conquista de Tarquimio se completó, con el sometimiento a Roma, de varias comunidades asentadas en el Lazio Antiguo. Así, se adueñó por las armas de Cornículo, Ficulea la Antigua, Cameria, Crustumerio, Nomento, Ameriola y Medulia. Este paso fue muy importante ya que les permitió ampliar el número de ciudadanos romanos, incorporar nuevas tierras a la ciudad y, en definitiva, hacer de Roma el centro político y administrativo de un amplio territorio, en virtud de lo cual Roma se situaba a nivel semejante al de otras grandes ciudades etruscas. Tarquimio fue asesinado tras 38 años de reinado, por los hijos de su predecesor, Anco Marcio, antes incluso de que el Templo de Júpiter estuviera acabado. Tras la muerte de Tarquimio Prisco, su yerno, Servio Tulio, le sucedió en el trono, siendo el segundo rey de origen etrusco. Servio Tulio, después de haberse hecho con el favor de Tarquimio y su esposa Tanaquil, se casó con Ghegania, la hija del rey. Cuando Tarquimio fue ejecutado por dos asesinos a sueldo, contratados por los hijos de Anco Marcio, que intentaban heredar el trono que había correspondido a su padre, Tanaquil ordenó retrasar el anuncio del fallecimiento del rey, y comunicó al pueblo, que mientras se restablecía, el rey había elegido a Servio Tulio para que gobernara en su nombre. Mientras tanto, desterraron a los marcios. Luego, al cabo de unos días, se hizo el anuncio oficial del fallecimiento del rey. El ascenso al trono de Servio Tulio se efectuó de forma irregular, sin respetar el interregnum, sin el voto del pueblo y sin la ratificación del Senado. Habría sido el primero en reinar sin someterse al voto popular. Como su suegro anteriormente, Servio libró varias guerras victoriosas contra los etruscos. Utilizó el botín obtenido en sus campañas, para erigir las primeras murallas, que cercarían las siete colinas romanas, sobre el pomerium, las llamadas murallas serbianas. Las antiguas fortificaciones de la ciudad, llegarían a alcanzar en el periodo de la república, una longitud de 11 kilómetros y 427 hectáreas. Alcanzó renombre, por desarrollar una nueva constitución para los romanos, con mayor atención a las clases ciudadanas. Instituyó el primer censo de la historia, dividiendo a las gentes de Roma en cinco clases económicas, creando además la Asamblea Centuriada. Utilizó asimismo el censo para dividir la ciudad, en cuatro tribus urbanas, basadas en su ubicación espacial dentro de la ciudad, estableciendo la Asamblea Tribal. Las reformas de Serbio, supusieron un gran cambio en la vida romana. El derecho a voto fue establecido con base en la riqueza económica, por lo cual gran parte del poder político, quedó reservado a las élites romanas. Sin embargo, con el tiempo serbio, benefició gradualmente a las clases más desfavorecidas. Para obtener de esta forma un mayor apoyo entre los plebeyos. Por lo cual su legislación, puede definirse como insatisfactoria, para la clase patricia. Servio, también realizó cambios en la organización del ejército romano. Su reinado también destacó por la edificación del Templo de Diana en la colina del Aventino. El largo reinado de 44 años de Serbio Tulio, finalizó con su asesinato, en una conspiración hurdida por su propia hija Tulia, y Lucio Tarquinio, su sucesor en el trono. Lucio, el hijo de Tarquinio Prisco, se presentó en el foro acompañado de hombres armados, y convocó a los senadores para denunciar a Servio como un rey ilegítimo. Luego, de acuerdo a la versión de Tito Livio, Tarquinio asesinó al rey, empujándolo escaleras abajo hacia el foro. Se recuerda a Servio Tulio, como uno de los reyes más admirados de Roma, hasta el punto de ser considerado casi como un segundo fundador, y el auténtico creador del concepto de ciudadanía romana. Luego de que asesinara a Servio Tulio, el legendario Lucio Tarquinio se convertiría en el séptimo y último rey de Roma. Fue hijo de Tarquinio Prisco, y yerno de Servio Tulio. Lucio Tarquinio, también era de origen etrusco. El nuevo rey destituyó rápidamente a todos los senadores disidentes y se erigió en dictador de Roma, tomando como modelo de su reinado, a los tiranos griegos de la época. Fue durante su reinado cuando los etruscos alcanzaron la cúspide de su poder. Tarquinio, usó la violencia, el asesinato y el terror, para mantener el control sobre Roma como ningún rey anterior los había utilizado, derogando incluso muchas reformas constitucionales que habían establecido sus predecesores. Las fuentes antiguas presentan el reinado de Tarquinio el Soberbio, como un período de expansión, en el que Roma consolidó su hegemonía sobre el Lazio. En los primeros años del reinado de Lucio Tarquinio, el rey se embarcó en una ambiciosa campaña de expansión, desatando la guerra contra los etruscos, los latinos y los volscos. Estableció firmemente a Roma a la cabeza de la Liga Latina, ahora una asociación más orientada a lo militar, y conquistó varias ciudades latinas. Se le atribuye la conquista de Pomecia y de Tusculum. Además estableció colonias en Signia y Circeo. Sus conquistas, sirvieron para financiar la finalización del Templo de Júpiter Capitolino, iniciado por su padre Prisco. Tarquinio abolió y destruyó todos los santuarios y altares sabinos de la Roca Tarpeya, enfureciendo de esta forma al pueblo romano. El punto crucial de su tiránico reinado sucedió cuando permitió la violación de Lucrecia, una patricia romana, por parte de su propio hijo sexto. Un pariente de Lucrecia y sobrino del rey, Lucio Bruto, convocó al Senado, que decidió la expulsión de Tarquinio, en el año 510 anterior a nuestra era. Tarquinio, huyó entonces a la ciudad de Túsculo y posteriormente a Cumas. La expulsión de Lucio Tarquinio, en el 509, tras 25 años de reinado, supuso el fin de la influencia etrusca, tanto en Roma como en el Lazio, y el establecimiento de una constitución republicana. El Senado, decidió abolir la monarquía, convirtiendo a Roma en una república. Lucio Bruto, y Lucio Tarquinio Colatino, se convirtieron en los primeros cónsules del nuevo gobierno de Roma, la república. Pero Lucio Tarquinio, continuó con sus intentos por volver al poder. Desde su exilio, recurrió entonces al rey etrusco de Clusio, Lars Porcena, para acabar con la república romana temprana. Y Porcena, accedió a ayudarle. Cuando la noticia del inminente ataque de Lars Porcena llegó a Roma, el Senado, se alarmó enormemente, debido al poder de Clusio y la reputación de Lars Porcena. Además, les preocupaba que la plebe, superada por sus temores, admitiera a los Tarquinios en la ciudad y aceptara la paz, aunque significara esclavitud. Roma, podría haber caído en el primer asalto de Lars Porcena, si no hubiera sido por un hombre llamado Horacio Cocles. Los clusianos, habían intentado ingresar a la ciudad por la fuerza, a través del puente Sublician. Los romanos que custodiaban el puente, huyeron aterrorizados, a excepción de Horacio Cocles, quien junto con otros dos guerreros, avanzó hasta la cabecera del puente para bloquear el camino del enemigo. Como consecuencia de la valentía de Horacio Cocles, el primer asalto de Lars Porcena a Roma fue frustrado. Luego, Lars Porcena cambió su estrategia y ordenó a sus hombres que se prepararan para un asedio. Mientras continuaba el asedio, un joven noble llamado Cayo Mucios Caebola, se presentó ante el Senado y se ofreció como voluntario, para infiltrarse en el campamento de los clusianos, con el objetivo de asesinar a Lars Porcena. El Senado dio su aprobación. Cayo Mucio, disfrazado, penetró en el campamento de los clusianos. Pero, al no conocer en persona a Porcena, y temer que si no se daba prisa podía ser descubierto, se equivocó y mató al hombre equivocado. Arrestado y conducido ante el rey, y lejos de intimidarse, Mucio se presentó como ciudadano romano dispuesto a matar a Lars Porcena. Cayo Mucio luego, reveló, que había 300 jóvenes romanos que estaban dispuestos a probar suerte asesinando a Lars Porcena, siendo él, el primero de los 300. Esta artimaña funcionó, ya que Lars Porcena estaba tan perturbado, que decidió hacer las paces con los romanos. Así, Cayo Mucio, salvó a Roma. Luego de otros intentos fallidos por retornar al poder en Roma, Lucio Tarquinio consiguió el asilo del tirano Aristodemo de Cumas, donde murió en el 495 anterior a nuestra era. Roma, bajo el nuevo sistema de gobierno, la República Romana, lograría la conquista de casi todo el mundo mediterráneo, y perduraría durante casi 500 años, hasta la ascensión de Julio César y César Augusto. Primero se impondría como potencia dominante en la península itálica. Luego proyectaría su poder fuera de Italia, convirtiéndose en la mayor potencia del Mediterráneo. Expandiría sus dominios sobre las polis griegas y conquistaría las costas de Oriente Próximo. Posteriormente, Roma experimentaría grandes cambios políticos, que sacudirían a la República, con tres grandes guerras civiles. Estas guerras terminarían destruyendo la República, y desembocando en una nueva etapa de la historia de Roma, el Imperio Romano. Pero tanto lo que ocurrió durante el periodo de la República, como la etapa del Imperio Romano, serán los temas que exploraremos durante los próximos episodios de nuestra serie Origen. Gracias amigos por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones, y dejarnos un like, para que nuestro trabajo pueda llegar a mucha más gente. Gracias por ver el video.